¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? Sí, creo que el partido hasta el gol de ellos lo teníamos controlado, ellos no creaban situaciones y creo que nosotros estuvimos como para terminar de liquidarlo, pero bueno faltando 7 o 8 minutos nos hicieron el descuento y nos vinieron juntos y creo que porque ahí, como te digo, faltando 7 o 8 minutos ellos encontraron el gol fue a media desafortunada que salió el rebote para afuera y no tuvieron, bueno es obvio que faltando 7 minutos ellos se van a jugar en todo por todo porque no tienen nada que perder y por eso creo que se terminó sufriendo un poco, pero por suerte pudimos pasar de pronto. No, no, no en Reserva que vengo espectando noveles así, pero me gusta como jugar de Kelvin pero no lo hago por eso porque en Reserva que vengo a pasar noveles así, lluvio. Sí, creo que estamos obligados a ganar porque están en la categoría más abajo de nosotros y si no ganás creo que iban a venir las críticas, pero por suerte creo que ganar y sacar este partido adelante el gol. Sí, para todos creo que esta clase de partido sirve para su matrimonio para los que no lo venían teniendo en el torneo para mostrarnos y para que el técnico a la hora de poner el equipo en gacha nosotros le creemos duda y puedo hacer una conferencia saliendo.